Música Hey muy buenas fieras, que tal todo, espero que todo esté bien Bueno, comenzamos, vamos a jugar al primer Halo, al Halo 1 del año 2001 Seguro que lo conocéis, vamos, muchísimas personas Fue para PC y para la primera Xbox, la Xbox Clásica Juego que tengo en Xbox Clásica y el juego para mí es muy muy bueno Yo os voy a dejar con la introducción del juego para que podáis escuchar un poco la historia Del principio y demás, y no se me escucha a mí, vale, si no me escucháis es por eso No quiero hablar en este momento, sino por eso, para que no moleste mientras hablo Cortana, solo quiero saber si siguen ahí Los dos sabemos la respuesta Ha sido un salto a ciegas, ¿cómo han...? Llegado primero, sus naves siempre han sido más veloces En cuanto a que nos hayan seguido, a tal velocidad tenían pocas posibilidades de maniobra Íbamos a ciegas, ¿no? Hasta que frenamos, nadie podría haber pasado por alto nuestro rastro Nos esperaban al otro lado del planeta ¿Cuál es la situación? Estamos eliminando su escuadra de reconocimiento, nada grave Pero se aproximan varios grupos de combate de clase CCS Tres naves insignia por grupo Y estarán aquí dentro de unos 90 segundos Bien, pues ya está Pon la nave en alerta de combate, Alfa Todos a sus puestos ¿Todos, señor? Todos Por cierto, Cortana Demos la bienvenida a nuestros amigos Ya he empezado A todo el personal de combate Acúdan a sus puestos de combate Quinto pelotón a la cubierta 11 Décimo cuarto pelotón con el vigésimo segundo táctico en Charlie 14 Ya lo habéis oído Ya os estáis moviendo Esto no es una instrucción, repito No es una instrucción Chicos, mirad al frente Dedo en gatillo Y todos volveremos a casa de una pieza ¿Sí o no, marines? Señor, sí, señor Claro que sí Ahora fuera, ya mismo A todo el personal Volvemos a atacar al enemigo Contacto externo e interno inminente Los novatos que queríais ver de cerca al pacto Hoy estáis de suerte Bien Ya, vamos a descongelarle Bien Sistemas de bajo nivel en línea Abrimos dentro de 30 segundos Está caliente 5 segundos para abrir Bueno, ya lo más gordo Por decirlo así Lo hemos pasado También tengo el Halo 3 De Xbox 360 Creo que es la edición esa Que son dos discos Si no caigo mal ahora mismo Por ahí lo tengo Seguro que sí Que es ese Sí, creo que es el ODST 6-3 Quiero ir consiguiendo los demás Ya que Este sí lo había jugado en su época Y demás un poquito No mucho Recuerdo haberlo jugado así Un poco Y el 3 Sí, el 3 Me acuerdo de haberlo jugado en 360 Pero la edición normal También lo jugué en la 360 Pero La verdad es que me gustaría ir consiguiendo Y tenerlos Por lo menos Poco a poco No todos Pero Por lo menos eso Los primeros Y os recomiendo Que si no lo habéis jugado Que la verdad es que Es un juego que está muy bien Podéis jugar Este con mando tranquilamente De Xbox 360 Lo podéis jugar perfectamente Porque yo tengo el mando puesto Del Xbox 360 Mediante USB Y es brutal Va perfecto Perfecto Porque en teclado y ratón Este juego ya Para mí Sinceramente Está bien Para jugarlo con teclado y ratón Pero para mí Se me hace muy complicado Porque son Muchos controles Y si me da la comodidad Poder jugar con un mando Para mí es más fácil Me gusta A ver Algún que otro juego Juega con teclado y ratón Pero yo No sé Yo estoy acostumbrado Con mando Y es con mando Y con mando Y con mando Pues ahora es lo típico De que nos ayudan O nos enseñan A cómo Cómo usar Y demás Tenemos que Hacer las luces Estas Marcarlas Necesitas esta Que puedes ver Y es como un tutorial Ahora un poquito Para adaptarte A jugar al juego Y demás Como En muchísimos juegos Vamos Que si no has jugado nunca Pues lo típico Ya después Pues nos dan el arma Y demás Al principio Nos iremos sin arma Y hasta que nos den el arma Nos toque estar con el arma Pero bueno Un juego en ese sentido Que está muy bien Y si no lo habéis jugado Yo os aconsejo Que si os gusta Lo juguéis Si por casualidad No lo conocíais Que lo dudo Lo dudo que no lo conozcan Ya que ya es conocido Ojalá Pero bueno Si hay alguien Que por casualidad No ha jugado Pues que aproveche Que la verdad Que este primer Halo No pide mucho Para un ordenador Es decir Con un ordenador Básico De los de hoy en día Básico Podéis jugar tranquilamente Porque no pide nada Nada del otro mundo Es decir Con un ordenador Básico De hoy en día No te estoy hablando De un ordenador De hace ya A veces ¿Cuántos años? Más o menos básico De hoy en día Que no pide gran cosa Vamos Yo estoy jugándolo Con un ordenador Antiguo Por decirlo así Con el más antiguo Y va bien Va bien Podría ir mucho mejor Claro que sí Pero si tenéis Un ordenador Muy básico Con una herramienta Normalita Con lo que En una gráfica Sino La incorporada Y demás O va a tirar bien Para jugar O va a tirar bien Podéis echar la partida Tranquilamente Juego que me imagino Que se podía jugar En su época En online Pero que yo creo Que hoy en día Lo veo complicado Como no haya algo Por ahí Seguramente Para jugarlo online Pero Lo dudo Uff Aquí nos pilló el toro Por cierto Si vais viendo cortes Y demás Es porque he ido quitando Trocitos Por hacer más pequeño El vídeo Porque la verdad Dura el vídeo Este vídeo Dura Y a mí no me gusta Que duren tanto Tanto Sino Menos Para que no se haga Tan pesado Y nada Hablarles del juego Pues es un juego De disparos En primera persona Y es el primero De la saga Es decir Es el primero Tenéis más Pero si queréis jugar Al primero Y no habéis jugado Pues ya sabéis Que lo habéis jugado Pues ya me comentaréis Pues Yo los tengo todos Yo tengo esto Siempre me comentáis En los comentarios Que sabéis Que a mí me gusta Leerles Y responderles Dentro de lo posible Y Así pues Vamos interactuando Todos Y vamos Comentando cositas Siento si se escuchan Las voces del juego Pero es que se van a escuchar Se van a escuchar Se va a escuchar Mi voz Y yo no sé Si se va a escuchar Mejor mi voz La voz de ellos Esto es un movidote Es un movidote Y nada Habéis visto otra vez Un poquito El cambio de canal La imagen Y eso Ya que he cambiado Un poquillo No sé No me he decidido A A cómo dejarlo Totalmente Pero bueno Se va haciendo Lo que se puede No sé si os gustaba más La imagen Anterior Si la Principal Si No sé Yo he ido Cambiando Porque Por ir No sé Cambiando A ver Con cuál me quedo Definitivamente O Tampoco es que sea Definitivamente La imagen Sino Por ir cambiando No hace tanto Que cambie Pero bueno La imagen En sí es la misma Lo que La de Perfil Es la única Que he cambiado Y he puesto otra Capitán Case Me alegro De verle Jefe La cosa No va bien Cortana Hizo lo que pudo Pero todo Fue inútil Una docena De naves Del pacto Contra un solo Crucero De clase Alción Me conformo Con tres Más bien Cuatro blancos ¿Has dormido Bien? Sí Pero no Gracias a ti ¿Me has echado De menos? Informe Ha sido uno De sus grupos De abordaje Una carga De antimateria Señora El cañón Principal Está desconectado Capitán Esa era mi última Opción ofensiva Está bien Voy a iniciar El protocolo Coul Artículo 2 Abandonamos El auto Tú también Cortana ¿Y usted Que va a hundirse Con la nave? Eso podríamos decir Ese objeto Que hay ahí Voy a intentar Aterrizar en él Con el debido Respeto señor Ya hay bastantes Héroes muertos Entiendo tu preocupación Cortana Pero no depende de mí El protocolo está claro Una inteligencia artificial No puede ser destruida Ni capturada Y por eso Te vas de la nave Fija una serie De zonas de aterrizaje Cárgalas En mi red neural Y prepárate Para una transferencia Sí señor Y aquí interviene usted Jefe Saque a Cortana De la nave Manténgala A salvo del enemigo Si la capturan Lo sabrán todo Despliegue de fuerzas Armas La tierra Comprendo El Autun Seguirá maniobrando Hasta que inicie Una secuencia De aterrizaje No me va a hacer caso Pero deje que Mis subrutinas Se ocupen De la aproximación Final Excelente trabajo Cortana Gracias ¿Estás lista? Venga Buena suerte jefe Tu arquitectura Se parece a la del Autun Nada de ideas raras No está cargada Hijo Tendrá que encontrar Munición Sobre la marcha Pues nada Pues vamos al lío Entonces aquí Colegi Vamos al lío Chavales Vamos Venga Sin granadas Sin armas Sin nada No me dais nada Sois unos Unos aburridos No me dais armas No me dais armas No me dais armas Me quiero defender Esta vida es dura Hay que matar aquí Porque si Ahora empiezan a salir A joderme aquí Y yo sin armas No es posible Hombre Mira Ya me lo han dado Eh Quita Quita bicho Estos Estos Quitos Estos Quitos Vamos Son Son majos La verdad Yo me llevaría uno Para casa Que pasa Chavales Estáis aquí Tocándome Necesitan ayuda Que vamos Esto es muy fuerte Chico Esto es muy fuerte No me dejéis tranquilos No me disparéis más No me vais a grabar más Como diría La colega aquí Venga Chavales Vamos conmigo Hombre Estáis buletos Todos Estoy asfixiado No puedo ni respirar Venga Vamos Vamos a cargárnoslo A todos Vamos Chavales Vamos Hombre Lo dicho Si veis cortes No os asustéis Esto es cosa De la edición Hay que editar Pero Si no queda bien Pues lo siento Quería cortar Trocitos del vídeo En si Quería hacerlo Incluso Más corto Pero es que El juego está Tan molón Que no quiero quitarlo todo Pero He quitado trocitos Porque si no El vídeo era pues De mucho más Era casi De más de media hora Tranquilamente Porque al principio Entre que Como juego Como eran controles Como era Tenía que pausar A veces Tenía que estar Entonces Hacía cortes Y digo Bueno Esto lo quito 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 Y así ¡Wuay! A ver Salió Todos por los aires Ahí Volados Vamos a ver Vamos a ver Este arma No me acostumbría Aparte De que quiero seguir Grabando Más cositas No sé si os gustó No Eh Ah Quería disculparme Por el anterior vídeo El de A todo gas Están usando Las exclusas De nuestras lanchas Salvavidas Porque No sé que me pasó Que no se ve la calidad Tan bien Es decir Yo lo Lo pasé con un programa Pero Ni pasándolo por ese programa Me quitó mucha calidad De los vídeos Y eso que eran cortitos La verdad Me quitó muchísima calidad Y Y perdí Claro El anterior Y me ha pasado con los otros Que tengo Así que tendré que subirlos Así Editarlos Y subirlos así Como quede Tengo que editarlos Y demás Pero Más o menos La calidad será igual De De mala Este intentaré Que no pase Espero Que no me da lí El programita Este Porque si no Vaya caca de la vaca Sinceramente Pues Pensé que se iba a ver mejor Y cuando subí el vídeo Y me fijé Y digo Tuvía que haberlo mirado antes Pero claro Igualmente No tenía el archivo De esas Capturas De esos vídeos Entonces Me jodió bastante Me jodió bastante Pero bueno Entra Este ahí Algo es algo También decir Que me gustaría Que se vieran Mucho mejor los vídeos Que la calidad fuera Por decirlo La mejor Pero No lo puedo hacer así Porque La conexión que tengo La verdad No es No es la mejor Si Puedo Hacerlo así Pero no me puedo pegar El día tranquilamente O más del día Vete a saber O el día Tranquilamente Un par de horas Buenas Para que suba el vídeo En alta definición Por decirlo así Porque Que va Es imposible La conexión que tengo Hasta Hasta que no haya Lo que tiene que ver aquí No hay de la guía Aquí estamos Tres años O no Siete O ocho O diez O así después Así que Tiempo al tiempo Ya llegará Y eso Hablando de los halos ¿Cuál es el halo favorito De ustedes? Me lo ponéis en los comentarios También Me podéis poner en los comentarios Cuál fue O cuál es el Joder El halo favorito De ustedes El halo Me podéis comentar En los vídeos Pues Lo cívico Si vale Si me queréis ponerlo Online Y demás Pero también Me gustaría leer De eso De Pues el mío El primero El mío El segundo El mío El tercero No sé Analizando Si no lo habéis jugado Pues Podéis aprovechar Si os gusta Oye Cada uno Es un mundo A mí La verdad es que sí Pero bueno Si os gusta el segundo Si os gusta el tercero Si os gusta el primer Si os gusta Pues ya me comentáis Así que No seáis malvados Chicos Así que Ponerme en los vídeos Que Halo Es el que te gusta No seas malo Tío Te tengo vigilado Tío ¿Sabes? Vale Vale Venga Déjame ya tranquilo Aquí hombre Déjame vivir Déjame vivir Soy pesado Además no puedo Encima que soy malo De cojones Porque soy malo De cojones Jugando Soy malísimo Soy muy malo Será que Que soy malo Por decirlo así Fumando Pues No me queda otra Vamos allá Parece que el pacto Quería pillar Nos va quedando menos Ya Nos va quedando Un cintito Ya Un poquito Así que En nada En nada En nada En nada No sé si a lo mejor Grabaré un poquillo más Y demás Sabéis que no estoy haciendo serie Si no Si me apetece Pues en vez de grabar una vez Grabo Tengo varios trocitos Voy grabando Y voy decidiendo Lo dicho De El juego este De De la película De los arcades Tengo grabado más Tengo que evitarlos Y demás Y Tengo que hacer Creo Las últimas carreras Que me faltan Todavía no más Así que Yo también las haré Y las Les intentaré subir Pues En los próximos días O la próxima semana O cuando tenga tiempo Dejalo Intentaré grabar Alguien más Creo Ya que vale la pena No sé A mí me gusta Y si me entretiene Pues Grabaré El Hitman Creo que hay dos trocitos Hay dos misiones Ya veré si Haré algo más Depende No sé También Es por ir subiendo Cositas variadas De Que recuerden Juegos Que Que a lo mejor No es que estén olvidados Pero Algunos sí Algunos a lo mejor Están muy olvidados O Por hablar de nuevo De ellos ¿Por qué no? Porque Yo Mi opinión A mí Me gustan los videojuegos ¿Los de hoy en día? Para mí Tienen mucho que Mejorar No están mal Muchos ¿Vale? Pero No sé Los de hoy en día Como que no me llevo A engañar igual A los antiguos Entonces Siempre busco Más bien Juegos antiguos Que son los que Más 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 Me han llegado Más Guay 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 Este no Este Pero bueno Veo que esto ya Este video ya Se está acabando ya Ya Estamos ahí Ahí Ya Dentrona 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 Así que Vamos a ver Que pasa Si veo que vale la pena Subiré En alguna parte más Porque la verdad Es que Te lo pasas pipa jugando Aunque soy un paquete Perdonadme Que soy un paquete Jugando al Halo Pero Lo soy Sinceramente Soy muy malo Me pongo muy nervioso Y la lío demasiado Demasiado Vale Y ahora Aquí hay más colegas Vamos a cargar Los que podamos Vamos 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 Que malísimo Tío Venga 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 También tengo Algún que otro partido Grabado del Pez Del Pro Que también Tengo que editar Y demás un poquito Este Dejalo No está muy bien Editado tampoco Sino a lo loco Por quitar trocitos Y No lo quería quitar Todo Sino Pero No sé Ya pensaré En el próximo Si dura tanto Pues Lo haré más Más cortito También Porque si no Me pego la vida Vale Vamos a acabar con esto Solo queda una lancha Cerrada Rápido Sube a bordo Antes de que despegue Convendría que nos fuéramos ya Dale Sí señor Estamos fuera Distancia de seguridad mínima Lo conseguiremos ¿Verdad señor? No quiero morir aquí Mira ¿Qué es eso Teniente? Ni idea Pero aterrizaremos ahí ¡El auto Le han dado! Lo sabía El auto Un acelera ¿Qué se ha pasado a manual? Atención Allá vamos Cinco segundos Para entrar en la atmósfera ¿Seguro que no quieres sentarte? Todo irá bien Si aún tuviera de dos Los cruzaría Vamos muy rápido No Los frenos Han fallado Se me va Impacto ¡Ya! Jefe 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 ¿Me oyes? Por fin ¿Estás bien? ¿Te puedes mover? Los demás El impacto No hay nada que hacer Pues nada Se acabó Lo dicho Darle like Comentar Suscribirse al canal Que es muy necesario Y compartir los vídeos Muchas gracias Suscríbete 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 al canal